No vamos a dejar, porque si no, no tendremos a quién echar. Tenemos que dejarlo. Pero echamos el arte. Tengo que estar de bocadilla y me toquen el agua. No, que se va a ir. ¿Me están no iris? Claro, claro. La que esté mejor, por la que esté mejor. Sí, pues no hay problema. La que esté mejor, por la que esté mejor. No, tampoco. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Muy horroroso. Entonces hay que llamarlos y decirles, oye, dejarnos, acondicionarnos en el colegio, por ejemplo. Pues una sala. Sí. Y que nos tiene ahí unos portugués, ya está. Nosotros pagamos. ¡Hala! ¡Venga! Tú haces el camino varias veces, ¿no? Oye. Si. Oye, Gaisao. Precioso. Sí. Precioso. Sí. Muy bonito. Venga. 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!